Oye, Mariela, tú siempre has sido así, así, toda así, como, no quiero utilizar la palabra alocada, pero tú siempre has sido alocada toda tu vida. O sea, toda, ¿sabes qué? Eso es una buena pregunta, porque realmente yo no me considero alocada. Cuando, imagínate que la gente me dice, no, Mariela es loca, Mariela es loca, pero los que en verdad me conocen, mis papás, mis hermanos y tal, si tú les preguntas si Mariela es alocada, te van a decir que no. Porque realmente tal vez tengo forma de ser muy espontánea, pero soy bastante, digamos, organizada en ciertas otras cosas. Tal vez tengo la forma de alocada, pero no el fondo de alocada, ¿me explico? Y tú sabes que tú con tus papás siempre guardas... Sí, que lo suba ya, perdón. Siempre guardas como las maneras, ¿no? Entonces, esa forma de ser alocada con mis papás, no, no, nunca, nunca. Yo bien modosita, bien sentadita, bonita, tratando de dar la mejor imagen con ellos. Cuando me dieron en televisión creo que no me reconocieron. Oye, o sea que Mariela, la que sale en televisión, es diferente a la que está en su casa con su familia. No es que soy diferente, soy la misma. Pero en la forma soy mucho más cuidada. No sé si me explico. Mi gran pregunta es, en esta entrevista, dime, ¿tú vas a dejar hablar a Frandulero Luis? Claro que sí, mira que te estoy dejando hablar. Te estoy dejando preguntar. ¿Qué opción es esa fama de que dicen que tú no dejas hablar a tus entrevistados? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que siempre he hecho, casi siempre he hecho mis entrevistas yo sola. Entonces, cuando me enfrento a un entrevistado, te digo que en Zoom se me hace más difícil. Ahí les dejo hablar más. Porque no se ve bien esta interrupción por el Internet. O sea, el Zoom ha conspirado contra mí. Pero en vivo sí puedo interrumpirlos tocándole la pierna o tocándolos y ya, es otra cosa. Pero tiene que ver con el hecho de que yo siempre he entrevistado sola. La mayoría de las veces empecé con Gerardo España. Si entrevisté, pero después ya me quedé sola. Y luego, por el hecho de que cuando yo entrevisto, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y siento que se me va a ir la idea. Entonces, ahí es cuando interrumpo. Porque no quiero que se me vaya la idea. O también porque tengo mucha información del invitado. Entonces, quiero preguntarle todo en un corto lapso de tiempo. Dicen por ahí que tú eres como medio imprudente para entrevistar. ¿Mariela Vitere es imprudente para entrevistar? Sí, para entrevistar, sí. Pero mira tú que ese también, o sea, yo en la vida real no soy tan imprudente. Te lo juro, farandulero. Yo soy más bien bastante política. No sé si tú has notado cuando tú hablas conmigo en redes, internamente. Yo tengo otro comportamiento. O sea, yo soy muy política, muy empresaria, muy organizada, muy planificadora, muy responsable. Pero cuando yo entrevisto, sí saco el animal que hay en mí. O sea, saco el cerebro reptil y saco todas las garras y toda la pelea. Pero ese cerebro reptil, por lo general, lo utilizo cuando estoy al aire. Pero cuando no, lo dejo guardadito. Porque además, hay una cosa que para mí es importante en la vida. O sea, yo soy muchas veces brava, yo soy estricta. A mí me gustan las cosas bien. Pero hay una cosa que a mí no me gusta. Y es generar cortisol. El cortisol es malo para todo. El cortisol es malo para enfermarte, para el envejecimiento y tal. Y yo sé que si yo me altero, o si vivo como que yo viviera en entrevistas en mi vida, generaría demasiado cortisol, demasiada adrenalina, y sería malo para mi salud. Entonces, yo incluso en eso le pido a Dios que también me regule, para tener muchos momentos de paz. A mí me gustan los momentos de paz. Por ejemplo, cuando llego acá a la radio y ya tengo el micrófono, o sea, ya prendo el Zoom y tal, y tengo mi café. Y mi agua es como un condicionante, ¿no? Que yo ya ahí ya siento cierta paz. Tú sabes, parandulero, que a veces los momentos de paz son segundos. Son segundos. O sea, tú tienes que saberlos aprovechar. A la gente que fuma, que estoy en contra, la gente que fuma, en cierto momento salen a un pasillo, se pegan un tabaquito y ya sienten cierta paz. Entonces, yo creo que uno en la vida tiene que, lo bueno, buscarlo. Lo bueno no simplemente está allí. Uno tiene que saber buscarlo, bueno. Tienes que escudriñarlo, bueno. Tienes que saber dónde está. Y para eso tienes que buscar muchos más momentos de alegría y de paz. Pero no significa que te vayas al desorden y a la falta de planificación. Simplemente buscar más momentos así durante el día. ¿Quieres ver el video completo? ¿Quieres ver la entrevista completa? Pues aquí abajo, en la descripción de este video, está el link y puedes ver esta entrevista totalmente completa. ¡Gracias! ¡Gracias!